Hola, mi nombre es Antonio Robles y pertenezco al departamento docente de la escuela EUDE dentro de Recursos Humanos. Vamos a empezar con la masterclass del módulo de coaching como herramienta de desarrollo directivo. Empezaremos con una pequeña historia. Un hombre sabio iba viajando en su camello a través del desierto. El viaje era largo, el día caluroso y el viento abrasador. Llegó a una pequeña aldea. Llamó a la puerta de su cabaña y pidió un vaso de agua. El joven le trajo una copa llena hasta el borde de agua pura y cristalina, mantenida a baja temperatura en una vasija de arcilla. Gracias, le dijo al joven. ¿Y para corresponder a tu hospitalidad, hay algo que puedo ofrecerte a cambio antes de proseguir mi camino? Pues sí, hay una cosa, respondió el joven. Tenemos una discordia en nuestra casa. Nuestro padre murió hace unos días, que en paz descanse, y su testamento me dejó a mí y a mis dos hermanos mayores un pequeño rebaño de camellos. ¿Y en qué puedo ofreceros yo? Son 17 camellos en total. El testamento de mi padre dice que la mitad del rebaño le corresponde al primer hermano, y un tercio al segundo, y una novena parte sería para mí. Pero ¿cómo vamos a dividir un rebaño y 17 camellos? No hay forma. Y no queremos matar a ningún camello porque vivos tienen más valor. El viajero se echó a reír. Te estás haciendo un lío con las matemáticas. Ese es uno de los aspectos del problema. Pero veamos qué podemos hacer echándole un poco de ingenio. ¿Dónde está tu familia? El joven condujo al viajero a través de la casa hasta llegar a un patio donde los otros dos hijos y la viuda estaban discutiendo acaloradamente. El hermano más joven les interrumpió y les presentó al viajero. Amigos míos, creo que podéis resolver esta situación por vosotros mismos. Vuestro hermano me ha obsequiado con una copa de agua. A cambio, yo le regalo mi camello. Ahora tenéis 18 camellos. ¿Os sirve esto de alguna ayuda? Vamos a ver, dijo el joven. La mitad le corresponde al hermano mayor, que son nueve camellos. Un tercio al segundo, que son seis. Y un noveno a mí, o sea, dos. Pero, pero, ¿eso no hace 17 camellos en total? Y por una feliz casualidad, el camello que sobra resulta ser justamente el que te acabo de dar. De modo que si tuvieras la amabilidad de devolvérmelo, así podría seguir mi viaje. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Con esta curiosa historia, quisiera adentraros en el mundo del coaching. En muchas ocasiones, todos sabemos las respuestas, todos sabemos las soluciones a los problemas. Y todos estamos preparados para ello. Pero sufrimos bloqueos que nos hacen no llegar con éxito al objetivo planteado. La teoría, la consultoría, el mentor y la formación, el coaching, son herramientas que tenemos en nuestras manos para desarrollar y sacar de nosotros las respuestas que se albergan en nuestro sentido común y que por diferentes motivos no somos capaces de descubrir por nosotros mismos. El viajero demuestra tener una serie de valores como la generosidad y el agradecimiento que ayudan a solucionar los problemas existentes dentro de un contexto. También es capaz de generar una situación que aporta una nueva visión para una familia que vive en un estancamiento. Tienen los recursos, pero no son capaces de salir del problema. El viajero les brinda la oportunidad de descubrir estos recursos y lo hace de una manera que no hace que ellos se avergüencen de sus limitaciones ni se sientan violentos. El decimoctavo camello les permite la oportunidad de ver los problemas desde una perspectiva, pero son ellos mismos los que llegan a la solución. Y creo que con esto estaría perfectamente explicado el concepto de coaching. Aunque vamos a ir un poco más allá. Podemos entender el coaching como el proceso que ayuda a las personas y equipos a descubrir y potenciar sus recursos para rendir del modo más alto posible. Pero esto no es una nueva moda inventada por un brillante psicólogo. Ya en Grecia con Sócrates y la mayéutica se enseñaba cómo al preguntar a una persona se le puede hacer que llegue al conocimiento a través de un conocimiento aprendido y conceptos preconceptualizados. La mayéutica se basa en la capacidad intrínseca de cada individuo, la cual supone la idea de que la verdad está oculta en el interior de uno mismo. Y esto, aparte de otras muchas cosas, es coaching. La metodología de coaching está más enfocada a los objetivos que a los problemas. Tiende a estar altamente centrada en la solución, promoviendo el desarrollo de nuevas estrategias, pensamientos y acciones, en lugar de tratar de resolver problemas y conflictos pasados. Pero como toda esta información la tenéis en el ebook y en toda la documentación que os hemos aportado, intentaré poneros un ejemplo para que podáis entender mucho más cómo es este concepto. Me gustaría que pensáreis en algún obstáculo que tengáis en vuestra vida, algo que os esté costando superar en estos momentos. Puede ser laboral, personal, no hay ningún problema. Pensad en ello un segundo. ¿Ya lo tenéis? ¿Qué has intentado hasta ahora para llegar a la solución? ¿Qué es lo que has estado haciendo para superar el obstáculo? ¿Hay alguna otra alternativa que puedas afrontar? Ahora, quiero capar que es esta situación por un momento. Y tienes que pensar en algo que hayas superado en los últimos años. Un proyecto que hayas desarrollado con éxito, una entrevista de trabajo superada sin ningún problema, algún problema en casa que hayas solucionado, o incluso esa bombilla que llevaba semanas fundida, y que decidiste cambiar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué recursos utilizaste para conseguir superar de un modo brillante ese obstáculo? ¿Cómo te motivaste para ponerte en acción? Y sobre todo, y ante todo, ¿cómo te sentiste? Intenta recrearte en esa sensación de triunfo. ¿Lo sientes? ¿Tienes la sensación? Ahora, con esta sensación de bienestar, vuelve a pensar en el primer obstáculo, en eso que te está costando superar. Recuerda qué recursos has utilizado para superar otras acciones similares. ¿Y cómo te sientes ahora con esa sensación de triunfo que has traído a tu mente? Vuelve a plantear la táctica. ¿Lo ves más claro ahora? Espero que sí. Y si no es así, habrá que insistir un poco más, ya que la constancia y la perseverancia también son buenas compañeras del sentido común. Espero que con esta pequeña charla os haya podido quedar un poco más claro el concepto de coaching, y que os pueda aportar algo más en vuestra vida privada y sobre todo profesional. Seguiremos avanzando en la próxima clase. Muchas gracias por todo.